Y continuamos con el programa y a continuación un agradecimiento al señor José Sáenz, quien es el gerente general de Dive Motor, una compañía, una empresa que ha recibido el top reconocimiento como la mejor empresa automotriz donde trabajar y están ampliando con 40 millones de dólares en más de 28 puntos de ventas en el Perú, lo cual es muy bueno por nosotros. Gracias señor Sáenz, cuéntenos. En términos generales, contentos, tenemos varios reconocimientos a nivel de la industria automotriz, reconocidos también como mejor empleador en la industria automotriz, cosa que nos llena de satisfacción y orgullo. También estamos reconocidos entre las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el país. También tenemos un nivel de facturación que nos ubica en el ranking de las 60 empresas que más facturan en el país, así que hablabas tú de que está creciendo, estamos operando y yo creo que sí estamos en el segmento de la empresa grande, así que estamos muy contentos con eso. ¿Dónde es el mercado hoy día y cómo se le ve que viene en cuanto a quizás demografía, compradores, movimiento, más en lo ligeros? En lo que es Mercedes-Benz, definitivamente nosotros hemos tenido una muy buena campaña en términos de comunicación con el segmento. Nosotros notamos que el mercado está creciendo y estas marcas alemanas de alguna forma están siendo mucho más accesibles, están con formatos mucho más modernos y están generando un mayor acercamiento al público objetivo. Nosotros hemos fortalecido nuestras campañas de comunicación y la verdad estamos con una sintonía y una cercanía mayor con nuestros clientes. Básicamente el mercado se está movilizando, digamos hoy día el público objetivo está queriendo mayor diferenciación y están viendo estas marcas como mucho más cercanas. Eso adicionalmente el crecimiento de todo lo que son las SUV, hoy día básicamente está bajando un poquito el mercado de los sedán y todas las configuraciones en SUV, tenemos el caso sumamente exitoso con la GLC, la GLA, la nueva GL, que de alguna forma están dando cobertura a ciertos segmentos donde vemos nosotros crecimiento. Y eso ha sido un poco la temática, no solamente para Mercedes-Benz sino también para la marca Jeep. En Jeep nosotros estamos introduciendo nuevos productos, entre ellos la nueva Renegade 1.8, la Renegade 1.8 automática y mecánica. Estamos de alguna forma viendo que el segmento de SUV compactas está creciendo y yo diría que básicamente la evolución del mercado está yendo a estas todoterrenos. Y obviamente el desarrollo del Perú y pesados en comerciales es también un punto muy importante para cualquier empresa en el rubro, al final, en el bottom line. No, definitivamente. Nosotros tenemos hoy día una importante distribución de nuestros negocios en lo que son vehículos comerciales. Yo diría que prácticamente un 75% de nuestro foco está en vehículos comerciales, camiones y buses. Nosotros hemos ido introduciendo acá un concepto de clientes en el transporte de pasajeros y en el transporte de carga en general. Viendo soluciones que de alguna forma permiten a nuestros clientes ganar mayor rentabilidad. Este es un negocio de bienes de capital y los bienes de capital por tanto deben rentar permanentemente. Y yo creo que ahí nosotros estamos llegando a nuestros clientes con una propuesta de valor muy interesante. Nosotros creemos que nuestros clientes son para toda la vida, son clientes de largo plazo. Y en ese sentido nosotros no solamente cumplimos nuestra tarea, sino empieza nuestra tarea en el minuto vender la unidad. Y nosotros tenemos que asegurar a través de nuestro servicio de postventa, garantizar y asegurar que nuestros clientes han apostado por nosotros porque realmente somos una solución más conveniente y más rentable para ellos. Nada de este crecimiento sería posible sin el apoyo, la confianza que nuestros clientes día a día nos dan. Nosotros creemos que estamos con una propuesta cada vez más cerca de permitirle a nuestros clientes ganar rentabilidad. Así que desde ya agradecer la confianza que nos dan. Estoy seguro que no los vamos a defraudar. Y invitarlos a acercarse a nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Simplemente ratificar la confianza que nos han dado a nosotros y gracias a eso hemos podido tener estos grandes crecimientos.